Que no me caso, que no, que no, que no me... 93.7, lo nuevo de los K. Ramones, dame tu amor. 93.7, lo nuevo de los K. Ramones, dame tu amor. 93.7, lo nuevo de los K. Ramones, dame tu amor. 93.7, lo nuevo de los K. Ramones, dame tu amor, 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 tan solo a mí. 94.7, lo nuevo de los K. Ramones, dame tu amor, 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 tan solo a mí. Y si miras en mi mente, mira algún de mis recuerdos Solo está lleno de bellos momentos, que fueron bellos Porque allí estabas tú, y que me hicieron que te amara tanto Y que ahora me obligan que te pida que... Y eres tu amor, 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 tan solo a mí No te enamores, por favor, de nadie más Dame tu amor, 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 tan solo a mí No te enamores, por favor, de nadie más Y es por eso que te pido, vengas a vivir conmigo Y que tú seas mi esposa por toda la eternidad Dame tu amor, 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 tan solo a mí No te enamores, por favor, de nadie más De nadie más De nadie más No te enamores, por favor, de nadie más No te enamores, por favor, de nadie más